Lo siento, mambaocita, esta noche, yo te quiero pa' mi Tú eres bonita, esta noche, yo te quiero pa' mi Baby, baby, oh, oh, oh Yo te quiero pa' mi Baby, baby Yo te quiero pa' mi Cuando la vi, en el medio del baile Bailando pa' mí, en el medio del baile Tú eres la mujer que yo tengo que conocer Tú eres con la que yo me puedo ver Su cuerpo a mí me ama, tú eres lo que me falta Tú eres la que necesito, esta noche en mi cama Lo siento, mamacita, esta noche yo te quiero pa' mí Tú eres bonita, esta noche yo te quiero pa' mí Baby, baby, oh oh Yo te quiero pa' mí Baby, yo te quiero pa' mí Sé que tú sabes de mí, tienes todo lo que a mí me mata, baby Te mata decir que te quiero pa' mí En el J, por el A, Santa Ana, en la suite Vámonos los dos en un viaje Allá compré el motor, no te me lleves el equipaje Quiero que por la noche te me pongas ese traje Pero sin al debajo pa' que el nene no trabaje Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Lo siento, mamacita Esta noche, yo te quiero pa' mí Tu eres bonita esta noche Chau que te quiero pa' mí Quiero que te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí Tú eres bonita esta noche Yo te quiero pa' mí 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!